Normalmente llevo bien envejecer. Hay cosas que me dan una punzada de nostalgia, como los patinadores. Qué libres parecen, deslizándose con sus largas piernas, el pelo suelto al viento. Otras cosas me dan pánico, como las puertas del metro. Una larga espera antes de que se abran, cuando el tren se para. No muy larga, pero más larga de la cuenta. No hay tiempo. Y las lavanderías. Aunque para mí ya suponían un problema incluso cuando era joven. Una espera demasiado larga, incluso con las rápidas Speed Queens. La vida te pasa por delante de los ojos mientras estás ahí hundiéndote sin remedio. Claro, si tuviera coche, podría ir a la ferretería o a la oficina de correos y luego volver para meter la ropa en la secadora. Las lavanderías automáticas donde no hay empleados son aún peores. Y además, siempre me da la impresión de ser la única persona que va ahí, por más que las otras lavadoras y secadoras siempre estén en marcha. Todo el mundo habrá ido a la ferretería. He conocido empleados de muchas lavanderías, esos carontes que merodean dando cambio o que nunca tienen cambio. Ahora es el turno de la gorda Ofelia, que pronuncia de nada como de nata. Se le partió la dentadura masticando cecina reseca. Tiene unos pechos tan grandes que ha de pasar de lado encogida por las puertas como si moviera una mesa de cocina. Cuando aparece por el pasillo con una fregona, todo el mundo se aparta y aparta también los cestos de la ropa. Le encanta cambiar el canal de la televisión. Justo cuando nos hemos acomodado para ver un concurso, viene y pone una serie. Una vez, por ser educada, le dije que a mí también me daban sofocos y por eso desde entonces me asocia con… el cambio. —¿Cómo sigues con el cambio? —me dice a gritos a modo de saludo. Y entonces es aún peor quedarme allí sentada, meditando, envejeciendo. Mis hijos ya son mayores, así que en lugar de cinco lavadoras, ahora solo uso una, pero una tarda lo mismo. Me mudé la semana pasada y debo de llevar doscientas mudanzas a cuestas. Metí todas las sábanas, las cortinas y las toallas en el carrito de la compra a rebosar. En la lavandería había mucha gente, no quedaban lavadoras juntas libres, así que dividí mi ropa entre las tres que encontré y fui a pedirle cambio a Ofelia. Volví, metí las monedas y el jabón y las puse en marcha. Solo que puse en marcha las lavadoras equivocadas, las tres donde un hombre acababa de lavar la ropa. Quedé acorralada contra las lavadoras. Ofelia y el hombre se cernieron sobre mí. Soy una mujer alta, ahora uso medias Big Mama, pero ellos eran dos moles. Ofelia sostenía un spray quitamanchas en la mano. El hombre llevaba unos vaqueros cortados de los que asomaban unas piernazas cubiertas de bello pelirrojo. La tupida barba ni siquiera parecía pelo, sino un parachoques rojo acolchado. Llevaba una gorra de béisbol con el dibujo de un gorila. La gorra no era especialmente pequeña, pero solo alcanzaba a cubrir la parte más alta de aquella maraña de pelo, convirtiéndolo así en un hombre de más de dos metros de altura. Mientras se acercaba, iba descargando un puño cerrado en la palma enrojecida de la otra mano. ¡Maldita sea! ¡No me jodas! Ofelia no me estaba amenazando. Pretendía protegerme dispuesta a interponerse entre el hombre y yo, o él y las máquinas. Siempre presume de que no hay nada en la lavandería que ella no sepa manejar. Señor, será mejor que se siente y se relaje. No hay manera de parar las lavadoras una vez se han puesto en marcha. Vea un poco la tele. Tómese una Pepsi. Introduje las monedas en las máquinas correctas y las puse en marcha. Entonces me acordé de que no me quedaba nada de dinero, no tenía detergente y que aquellas monedas eran para las secadoras. Me eché a llorar. Y encima es ella la que llora. ¿Sabes que me acabas de fastidiar el sábado pedazo de inútil? Por los clavos de Cristo. Me ofrecía meterle la ropa en la secadora. Si quería ir a algún sitio mientras tanto. No quiero que te acerques a mi ropa, más te vale quedarte lejos. ¿Me explico? No había ningún asiento libre, excepto a mi lado. Miramos fijamente las máquinas. Deseé que saliera a la calle, pero se quedó ahí sentado, a mi lado. Su enorme pierna derecha vibraba como el cabezal de una máquina de coser. Seis lucecitas rojas resplandecían delante de nosotros. ¿Qué? ¿Te dedicas a ir jodiendo al personal? Me preguntó. Mira, lo siento, estaba cansada. Iba con prisa. Se me escapó una risa nerviosa. Lo creas o no, yo sí que tengo prisa. Conduzco una grúa. Seis días a la semana, doce horas al día, y este es mi día libre. Mira por dónde. ¿Y por qué tenías prisa? Lo dije con buena intención, pero pensó que quería ser sarcástica. Serás estúpida. Si fueras un tío, te daría una buena. Metería tu cabeza hueca en la secadora y la pondría a cocer. He dicho que lo siento. Ha, ¿qué? ¿Han de defensivelo? Tienes en la secadora y la pondría a cocer. Tienes en la secadora y la pondría. Doce! Gracias por ver el video.